Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 3 de agosto, en 1492, primer viaje de Colón. Salen del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Luego, hacen escalas en Islas Canarias, llegan a América el 12 de octubre de 1492. En 1822, José Cecilio del Valle se incorpora al Congreso Mexicano. José Cecilio del Valle, quien había sido electo por Tegucigalpa diputado ante el Congreso Mexicano, se incorporó a este alto organismo en el cual habría de dar pruebas de su talento, su prudencia y su patriotismo. En 1846, nace Domingo Vázquez. Nació en Tegucigalpa el 3 de agosto de 1846. Sus padres fueron Manuel Emigno Vázquez Alcántara y Martín Atoruño. En 1933, Día de la Bandera de la Raza. Por decreto número 518, se acordó incluir en el calendario escolar de la República el 3 de agosto de cada año como Día de la Bandera de la Raza, a efecto que se rinda homenaje en las escuelas del país al inmortal descubridor de América. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.